¡Vamos! Pujate más caro Más de delante Pujate más de arriba Pujate más de delante Pujate que está entre el suelo No está demasiado la puntera No está demasiado la puntera Es muy por pie Vá, dentro, fuera Ahí va, ahí va muy bien Ahí El lado de derecha Es que duro mucha puntera Entonces te estira la pierna, claro